¿Qué se preparan? Bueno, estamos muy ansiosas, con ya ganas de estar allá, concentrando con el equipo para prepararnos para hacer el torneo y ya meternos en el torneo y los objetivos que tenemos para el torneo. ¿Cuál es la meta principal? Creo que vamos a ir paso a paso. Primero tratar de quedar primero o segundo del grupo para poder clasificar en final y así jugarnos final nuevamente. Son equipos conocidos para ustedes, no solo Barrio Parque o Tala, que los tienen en Córdoba, sino otros equipos de Cuyo, los cuales ya han enfrentado este tipo de torneos. Sí, sabemos que es un torneo duro y que nos conocemos mucho con los equipos que vamos a enfrentar, así que va a tener mucho que ver el planteo de los partidos y mucho la parte física, porque son partidos muy duros. La cuestión de la reestructuración los complicó ustedes en ese sentido. Van a enfrentar equipos a los cuales ya vencieron hace dos años aquí, ascendiendo. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, eso es algo que nosotros no manejamos, que bueno, nosotros vamos a jugar a donde nos toque y queremos salir campeona en el nivel en el que juguemos, vamos a intentar hacerlo. Así que nos toque donde nos toque, vamos a ir a estar a la altura de las circunstancias y a buscar lo más que se puede.